Eso, mis chiquititos, y ahora sí, nos vamos, pues como soy de Juaritos, con esta rolita de nuestro gran Juan Gabriel. Échale, mi rey. ¡Y arriba, Juárez! ¡Échale! Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor ¡Venga! ¡Échale! ¡Muchísimas gracias! ¡Lucha, siente, vive! ¡Yay!